En el capítulo del día de hoy, Dikiduki Dariel tiene una gran misión, conseguir todos los promocionales de la película de Super Mario Bros. Pero en el camino se enfrenta a grandes obstáculos, policías que le impiden el paso, tiendas abandonadas y juguetes no disponibles. Pero nada detiene a Dariel, entra a escondidas a grabar en un supermercado y recibe ayuda de los Dikiduki amiguitos. ¿Crees que Dariel logre su objetivo? ¡Descúbrelo! Todo esto y muchas cosas más, solo por Dikiduki Dariel. ¡Hola amiguitos! Esto es Dikiduki Dariel. Y el día de hoy, ¿hoy qué vamos a hacer? El día de hoy vas a tener una misión. Es una misión muy difícil, chiquitines. Yo creo que de las misiones más complicadas que Dariel ha tenido desde hace mucho tiempo. Desde hace, podríamos decir, que un par de años. ¿Quieres una pista? Sí. ¿Está relacionado con algo que quieres ver próximamente? ¿La película de Mario? ¡Sí! ¡Ah, qué entendí! ¡Oh, ya sí! Vamos a ir a buscar las palomeras de la película de Mario. En realidad, todos los promocionales que sacaron de la película de Mario Bros, chiquitines. ¡Palomeras, vasos! Y tengo entendido que por ahí hay juguetes. ¡Oh! ¿Tú qué has visto que sacaron, Dariel? Yo, este, bueno, había visto que habían mandado como algunas cajas sorpresas a algunos youtubers. Sí, 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 sí. Y hay una palomera especial, chiquitines. Ajá. Una que es mega extra difícil de conseguir. ¡Oh! ¿Tú ya la has visto o no? No. ¿O no tienes ni idea de qué te vamos a ver? No, no tengo ni idea. ¿No? No. ¿Te ponemos la imagen para que la veas? Vale. Mira, es esta. ¡Oh! ¡Está súper pro! Es Mario montado en su carrito. En la parte de atrás se le ponen las palomitas. ¡Wow! ¡Esto es súper pro! Solo que dicen que esa palomera es... ...prácticamente imposible. Imposible. Habrá que buscarla nosotros por todos los medios y tratar de conseguirla. ¡Bien! ¿Te parece bien? ¡Sí! ¿Aceptas la misión que tenemos para ti el día de hoy? ¡Acepto la misión! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Miren, chiquitines! Si ponen en el buscador... ...cine... ...aparecen con el cubo sorpresa de Mario. ¡Listo! ¡Mario! ¡Mamá mía! ¡Vamos, amigo mío! ¡Vamos! ¡Cosas que se necesitan para ir de exploración en búsqueda de los promocionales! ¡Un scooter! ¡Un scooter! Siempre es de caminar mucho, ¿no? Ajá. Y ahora ya no voy a tener que caminar mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡O sí, pero en dos ruedas, ¿no? ¡Ah, bueno, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya hay bloques de la película de Mario! ¡Oh, pero es para que tú los formes, ¿no? ¿En serio? ¿O no? Sí, 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 se giran, se giran. Se giran. Dice... ¡Super Mario Bros! la película! Mario, como intentando correr, ¿no? Ajá. ¡Wow! ¡Oh, el épico Bowser! ¡Acá está! ¡Ah, mira, Toad! ¿Toad? Con muchísimas... Con un campo de flores de fuego. ¡Donkey Kong! ¡Wow! De Mario Kart, ¿no? Y sí, va a haber una escena con Mario Kart en la pista arco iris. ¡Oye, no nos hagas spoiler! ¡Pitch! ¡Pitch! Y este parece el parque de Nintendo, ¿no? El japonés, cierto. Y aquí está Luigi. Y hasta la parte inferior de Luigi's Mansion, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que hay alguna mezcolanza entre todos los Mario? Entre todos los juegos, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No sé, como que estoy viendo malas noticias, porque todavía no veo nada de Super Mario de los promocionales, porque siempre los promocionales los tienen en ese tipo de ventanitas. En los aparadores. Ajá. ¡Hola! Estoy buscando todos los promocionales de la película de Mario Bros. ¿Tendrán alguno? No saben, hasta la siguiente se van. ¿Hasta qué día, perdón? Creo que es el miércoles. ¿Y habrá forma de que nos los muestren, aunque no los compremos, para que vean los chiquitines lo que va a haber? Ah, espérselo. Uy, esperemos que nos los permitan ver, ¿no? Sí. Unos momentos después. Ah, pero yo decía físico. Si nos lo permiten ver. Ah, es que no sé dónde están. Creo que están en la bodega, yo me sigo. Vamos a hacer esto. Nos están mostrando, chiquitines, fotografías de todos los promocionales que van a llegar a Cinemex. Oye, pero ¿esas figuritas son pines o son...? Creo que es una figurita que va sobre el vaso. Ah, ok, pero están padrísimos, ¿no? Están súper padres. Nos acaban de decir que Cinemex sacó unas tarjetas especiales de Mario. Hola, hola. Te muestro las tarjetas. Tenemos toda la colección de Mario Bros. Con todos los personajes. Las tarjetas son una edición limitada con todos los personajes de Mario Bros. Aquí vamos a tener un pequeño problema, Darío. ¿Cuál? ¿Cuál elegir de todas, no? Pues elige todas, llévate todas. ¿Se pueden comprar todas o no? La tarjeta tiene un costo de 55 pesos y le incluye 20 monetos con descuento y 20 compos a precio promocional, amigo. Pero esas no las usarías, ¿o sí? O sea, ¿se quedarían como de colección? ¿O sí las usarías? No las sí. Vendrías todo el año a ver películas. Para que nos visiten pronto. Pues entonces las compramos todas, ¿no? Sí. Vale. Mala suerte. Ayer no encontramos los promocionales de la película de Mario en Cinemex. Bueno, 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 nos los mostraron en fotografía. Y también encontramos unas tarjetas de fan, ¿no? Pero no encontramos las palomeras ni los vasos en... En físico. En físico, porque yo los quería comprar. Ya sé lo que nos faltó ayer. ¿Qué nos faltó? Lo que pasa es que ayer no teníamos el poder de los hermanos Mario. ¿Tú crees que siendo Luigi vas a correr con mejor suerte que el día de ayer? Pues supongo. A ver, a ver, a ver, veamos, tienes tus gotitas de fontanero, tienes tu trajecito con botones, tienes tu mostachón, tu gorrito de Luigi. Oye, ¿pero por qué no eres el hermano Mario? Eh, porque... 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 Hoy vamos a empezar a buscar por los juguetes en vez de por las palomeras. Ah, quieres buscar todos los promocionales pero que sacaron de juguetes. Sí. Ah, por eso venimos a esta tienda, chiquitines. Vamos, aquí es la entrada. Se supone que Dario dice que Luigi le va a traer mejor suerte que ayer que fuiste Diki Duki, Dario el normal, ¿no? Sí, vamos a la zona de juguetes. Tal vez no puede grabar esto. La suerte de Luigi es muy mala. Te propongo lo siguiente. ¿Vamos a otra tienda donde nos dejen entrar? Vale, vamos. Vamos, vamos. Siguiente parada. Eh, juguetrón. Juguetrón. ¿Wap? Antes estaba juguetrón. Te persigue la mala suerte de la película de Mario Bros. De los hermanos. Mira, taparon con... Papeles de juguetrón. Ahí se ve en la esquina que era juguetrón. Y ya no existe juguetrón. Miren, chiquitines. Juguetrón. Y nos vamos a nuestro cantón, ¿no? ¡Qué mala suerte! Es que la mirada de la muerte de Luigi de Mario Kart asustó a los negocios. Sí. Chau chín. ¡Ah! Sí. Les apuesto a que habían visto a Luigi succionar fantasmas con una aspiradora, pero nunca habían visto a Luigi viajar en un monopatín tan fachero. Oye, ¿los de McDonald's tienen promocionales de Mario? Creo que sí. A ver, vamos a preguntar. Disculpe, ¿tendrán promoción de la película de Mario? No, ya no. ¿No? De esta que tuvimos que el año pasado lo va a ser los... Continuamos con la mala suerte de la película de Mario Bros, Daryl. ¿El año pasado? ¿El año pasado? Llegamos un año tarde, ¿no? Un año tarde. ¡Super Mario Bros! Oye, ¿ya viste que sacaron unos como promocionales, pósteres, donde sacas tu celular? Y lo apuntas hacia el promocional y se ve en 3D. No, no había visto. En las calles, en las calles hay muchos de esos. ¿Tú, qué es, bro? ¿Traes tu celular? Luigi no tiene bolsillos. ¿Te parece bien si vamos a Cinépolis a preguntar por los promocionales de Mario Bros? Vale, vamos. Vale, vamos. ¡Ahí están, ahí están! Miren, chiquitines. Están los vasos. Oye, ¿esto de qué es? No sé, pero se ve padre. Es un ético dragón, ¿no? Sí. Una palomera dragón. Vasito. Y acá hay palomera, pero esta es de... ¿Cómo? De Donkey Kong. Oye, pero de vasos solo los sacaron muy simples, ¿no? Sí, son la misma portada de la película, solo con diferentes tapas. Una amarilla y una roja. Cierto, sacaron roja, amarilla y verde. Creo que me gustó más la palomera del dragón. Sí. ¿Cierto? Está súper padre. En Mario es para que hubieran dedicado más, como algo más creativo, ¿no? Por ejemplo, imagínate un vaso que tenga forma de champiñón. Oye, imagínate un jugo de la suerte de los que les pegas. O como palomera. Como palomera. Un champiñón de vida extra que tenga dulces, ¿no? Algo más épico. Va a usar que se le quite el caparazón y llenarlo de palomitas. Uy, sería súper épico eso. Eso sería lo más épico. Sí. Hola. Disculpe, los promocionales de Mario, lo único que tienen es la palomera de Donkey Kong y los vasos de Mario con diferentes tapas. ¿Me podría dar una palomera y cuántos vasos? Un vaso y una palomera. Un vaso y una palomera, por favor. Analicemos el vaso y la palomera. En la palomera tenemos a Donkey Kong cargando su icónico barril, ¿no? Con su corbatita de DK. Oye, ¿ya viste que hay mucho espectador? Sí, son muchos changos. ¿Pero qué? ¿Son de Mario Kart? O sea, ¿es el público de Mario Kart? No sé. O han de ser más así como de el pueblo de Kong. Son la familia de Donkey Kong. Sí. Primos, hermanos, abuelos, tíos. Aquí está toda la familia. Ajá. Si le damos la vuelta por este lado... Vemos el título de la película. Y también unos bloques de interrogación sin la interrogación. Pero están como en una pista, ¿ya viste? Ajá. En la pista de la jungla. Podría ser. O a menos de que sea más como un estadio, ¿no? Ah, cierto, cierto. Aquí hay más público. Decoraciones del estadio. Bananas de oro. Bananas. O también estos dientes del chango son de oro. Ah, bueno, tiene buenos detalles, ¿eh? Sí. Y ahora vamos con el vaso. Vamos con el vaso. ¡Ya se le salió todo el agua al vaso! ¡Ya me mojé todo! No se puede meter el popote. ¡No! Bueno, el vasito tiene... A Mario. Aquí enfrente, así como... En una pose épica, ¿no? Ajá, en una pose épica. Con... Con el toad atrás. Unos champiñones del reino champiñón. Aquí se pueden ver unos enemigos del juego de Mario Gato. Es una bomba, ¿no? No, es del juego de Mario Gato. ¿Son las bolitas estas que van unidas? Ajá, justo. Y esta cosa creo que también es del juego de Mario Gato. ¿Te parece bien? Si continuamos nuestra búsqueda. Y ahora damos turno a las jugueterías. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Juan, cuan, 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 cuan! ¡Uy, ya está la orilla! Diggi, que no tienes honguito de vidas. Nuevo intento, ¿no? Nueva tienda, no intento. Sí. ¿Crees que haya aquí? ¿Agarramos carrito? Espero. Vale. Mira. Tengo una idea. Mira, espera. ¿El carrito? ¿Puede? ¿Es carrito? ¿Eres Luigi Kart? Puede. Sí. Sí, soy de Mario Kart. Es como si estuvieras jugando Mario Kart. Sí. Oye, pues yo ya desde aquí veo buen producto, ¿eh? Sí. Todo el producto de Mario. La película de Mario, mira. ¡Ay, Legos de Mario! Oye, pero ya todos estos los tienes. Tengo entendido que los juguetes de la película de Mario tienen la etiqueta. Ajá, de la película de Mario. Y color negro, ¿no? Ajá. Estos no son de la película de Mario. Estos no son normalitos y ya los tienes. Ajá. A Peach ya la tienes. Oh, oh, oh. Algo me está diciendo que no van a estar aquí, ¿eh? ¿Tú qué dices? O quizás sí estaban, pero ya se los llevaron. No, no, no. Porque habría por lo menos uno. Uno en el aparador. Sí. Vamos a ver directo a la zona de juguetes. Porque eso es solamente un mostrador. Vale, vale. Agarras un superpoder. Pongan mucha atención. Oh, Luigi. Igual. Igual. A ver, de este lado. Minecraft. Minecraft. Oye, aprovechamos. Sí. Te hace falta uno de ahí, ¿no? Este. Ese ahí. A ver. Y los ajolotes, ¿no? Los ajolotes, ajá. No, Glow Squid, Glow Squid, Steve normal. Ajolotes. Estaban bien escondiditos, ¿eh? Oh, está bien coquichuli. Sí. Ahora los de Mario. Ahora vamos a lo que vamos, ¿no? No, vamos a lo que venimos. Lego. No, chiquitines. Aquí tampoco hay nada. Estos sí son de Mario, pero no son los de la película. ¿Tienen algo en especial los de la película? Eh, sí. Tienen el diseño de los personajes de la película. ¿A poco son diferentes? Sí. Están como más humanizados. Son más parecidos los de la película a los del diseño de la película que los normales al diseño de los videojuegos. Ah, ya estoy entendiendo, chiquitines. Se me está ocurriendo algo. Ajá. El único sitio donde yo estoy seguro y los he visto es donde no nos dejaron grabar. Se me ocurre hacer cámara escondida y llenamos nuestro carrito de cosas y las compramos. Cámara escondida. Va. ¿Vale? Vale. Chiquitines. Dariel viene pensativo. ¿O vienes preocupado? Uf, un poco preocupado, digámoslo así. ¿Has grabado alguna vez a escondidas? Muchas veces. Sobre todo cuando hacía slimes o ese tipo de cosas, por ejemplo. Cuando hicimos... ¡Muy de la escondida! Slimes a escondidas en el aeropuerto. También hicimos la bola de... Ah, la de aluminio. La bola de aluminio a escondidas. Nos orillaron... Slimes a un supermercado a escondidas. Nos orillaron a esto, ¿no? Sí. Tenemos que hacerlo de esa forma porque ya se está haciendo de noche, chiquitines. O mejor no llamamos la atención. No, mejor no para no llamar tanto la atención. Vale. Ahora, lugares donde podemos esconder la cámara. Aquí. Aquí tengo un hueco, ¿no? ¿Te la llevas ahí? No sé. No, no, no. En tu gorra, ¿no? ¿En mi gorra? En tu gorra. A ver, la voy a quitar del pedestal. A ver, agárrame este. A ver. Con segurito. Le doblo las patitas. Esto le quitamos. Ponemos a grabar el celular de mamá. Y como si fueras haciendo una llamada. A ver, esta cámara la ocultamos aquí. Ponte el gorro. Así. Eso. Y ya eres un mille fontanero. Actúa normal, ¿eh? Sí. No se te vaya a caer. A ver. ¿Cómo vas a actuar? Tú así de, no llevo una cámara en mi gorra. Les voy a decir a los de seguridad, no llevo una cámara en mi gorra, ¿eh? No me reúne. Necesitamos un carrito porque son muchas cosas las que vamos a comprar. Allá hay carrito. No corras porque se te mueve. No sé, no sé, no sé. Oh, my God. Por acá. Por acá. Por acá la entrada me va a ser rápida. No, pero esta es salida. No importa. Tienes que ir para allá. No, si es entrada. Ah, bueno, a ver, vale. Gracias. Sí, no, de nada. Hemos llegado. Hemos llegado al punto. Es aquí, es aquí. Aquí es, aquí es. A ver. Mira, mira. Este. Este es de la película. Es momento, chiquitines, de hacer uso de la gorra de Mario. Cuidado. Acomiédate tu gorra. Mi amigo. Oh, mira, mira. Está súper padre. La furgoneta de los hermanos Mario. Todo lo que es de la película nos los llevamos, ¿vale? Vale. Una más escaradilla así. ¿Mario? Mario, ajá. Uy, aquí sí que sí, ¿eh? Aquí sí que sí. Niji también. Está la de Donkey Kong. Brinco. Brinco, brincote. Oye, oye, Daryl, no hagas tanto ruido porque nos pueden sacar amigos. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Estamos grabando escondidas. Ahí está, Peach. Peach. Miren la diferencia de Peach del de la película y el del videojuego. Oye, sí es cierto, la carita, la cara es más humanizada. Oye, disfraz. ¿Disfraz? Sí, allá están los disfraces. Este es el de Bowser. Allá está el de Mario. ¿En serio? Hasta arriba está el de Mario. Mario. Hola. ¿Qué crees? ¿Qué estamos haciendo? Estamos grabando a escondidas porque en esta tienda no nos dejan grabar. Y solo en esta tienda están todos los productos de Mario. Ajá. ¿Vas a ir a ver la película? Va a estar padre, ¿verdad? Va a estar padre, sí. Estamos buscando todos los promocionales de la película. Hola. ¿Crees que lo logremos? ¿Sí? Bueno, dale like al video para que lo logremos, ¿vale? ¡Da tu likecito! ¡Eso! ¡Eso! Entonces hay cobija. Ajá. Ajá. Toalla también había, creo. Sí. Toalla de Luigi. ¡Uy, lámpara! ¡Uy, qué bro! ¿Vamos a bajar ya la lámpara? A ver, voy a intentarlo. ¿O tú puedes? Sí, sí puedo. ¡Ah, bien, bien! Miren, chiquitines. Dariel se dispone. Lo intenta. Sube. No quiere llamar tanto la atención, pero está moviendo todo. Jala y baja por aquí. Sube y baja por allá. Oye, pero ya que estás ahí, el disfraz de Mario. Pon tu piecito aquí. Aquí en esta parte. Ahí. Y estírate ahí, ¿no? Uno de diez. Talla diez. Diez, doce. Diez, doce. Este, este. Bien. Vente, vente. Sí. Gracias. ¿Vamos a la zona de juguetes? Vamos. Vamos, vamos. Creo que de aquí ya está todo, ¿eh? Sí. Sonda Mario, sonda Mario. El castillo. Luigi. Toa, toa, toa. Aquí está, toa. ¿Castillo? Sí, el castillo. ¿Este, amigo? Sí. Sí, sí, sí. Mario. Mario va a bajar. ¿Y cómo lo bajamos? Ya sé, operación carrito, operación carrito. Para hacer carrito. Paso seguro, paso seguro. Aquí hay un Mario, Dariel. Enfrente de sus narices. Pero Dariel así, no, yo quiero aquel. Mira, hasta allá, chiquitines. De los autos, creo que faltan autos, ¿no? Falta Peach. Peach en moto. Ahí vengo a ayudar al Luigi. Ah, mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira nada más, nos están ayudando. Son pegatinas. Estas que son... ¿Pigatinas? Sí. Ah, están súper padres, ¿eh? Son súper pros. ¿Y estas dónde las encontrarían? Bueno, no sabemos, pero las agregamos. Las agregamos aquí. Lo que me estoy dando cuenta, Dariel, es que tenemos que seguir recorriendo porque están dispersos por toda la tienda, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, ya no habíamos encontrado esto. Oye, pero ya llenaste el carrito, ¿eh? Ya. Aquí sí encontramos mucho. Sí. A ver, echamos un ojito de este lado. Por aquí. Aquí hay Luigi, pero ya lo tenemos. Este Luigi que está escondido ya lo llevamos. Ajá, ese ya lo llevamos. Oye, mira. ¿Cuánto? Están los de Poppy Playtime. Oye, es cierto. Si llegamos a 70.000 likes en este video, nos llevamos los juguetes de Poppy Playtime, ¿vale? Todos, ¿vale? Vale. Hay muchísimos, ¿eh? Pero eso tendrá que ser en los próximos 10 segundos. 10. 9. 8. Oculta la... 7. Oculta la cámara. 5. 4. 4. Buenas tardes. Ay, nos asustaron. Dijimos, ya nos vienen a sacar. Es que no nos permiten grabar en la tienda. Pero estamos a cámara escondida. Por favor, adelante. Estamos buscando... Si quieren saludo, si quieren saludo, sin problema. Dale. Ay. Oye, se están tomando la foto y se desapareció. Ay, miren, chiquitines. Estaban haciendo la foto, se cayó un juguete y Daniel se desapareció. Un saludito, Diki Duki, para Giselle y Leo. Gracias. Por nada. Uf, si me asusté, ¿eh? Yo también. Por un momento pensé, ya nos vienen a sacar. Yo por eso había cubierto la cámara con mi hombro. Son... Era una mami de un Diki Duki, amiguito. A ver, continuamos buscando, ¿vale? Vale. Aquí están los de Sonic. Aquí hay más de Poppy. Es el de cara contento y el de cara enojado. Creo que de aquí solo nos falta Peach en moto y Bowser. Vamos a apagar esto y continuamos en la búsqueda, ¿vale? Sí. Buenas tardes. Ay, qué bonito desfraz. Gracias. ¿Eres fan de Mario Kart? Sí. Misión cumplida, ¿eh? Misión cumplida. Ahora debes de poner atención, mucha atención, en saber cuáles te faltan para cuando vayamos a la otra tienda ir derechito, ¿no? Sí. Nos falta este, el Bowser de las figuras normales. Ajá. Peach con moto. Sí. Nos falta Kamek, la tortuga. ¿Sabes qué? Me gustaron mucho estos. Porque se montan, ¿no? Sí, están súper padres porque puedes tener la figura aparte o también la puedes montar en su vehículo. Está súper pro. Me gustaron. Regresamos al principio del inicio. Al origen del problema, diría yo. Sí, este fue el primer lugar y creo que único del que nos corrieron. Pero ¿sabes qué creó, Dariel? ¿Qué? Que si tú llegas con tu traje de Diki Duki Luigi... Me van a reconocer. Te van a identificar. Creo que lo mejor va a ser... Que me destransforme. Que regreses a Diki Duki, Dariel, ¿vale? Vale. Vamos a probar suerte así, ¿vale? Vale. Ya saben, escondemos la cámara en el gorrito Diki Duki y en el interior me la regresas, ¿vale? Sí. Vale. Aquí... Y gorrito. ¡Hola! Hola, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¡Claro! Platícanos por qué se ve raro tu gorrito. Es que en esta tienda no me dejan grabar. Tenemos una cámara oculta. ¡Ah, super! Entonces la traen arriba. Por eso traía su gorro muy alto. Platícanos lo que estamos buscando, Dariel. Estamos buscando todos los promocionales de la película de Mario. ¡Ah! ¡Ali le gusta Mario! ¡Oh, qué padre! Oye, pero a ver, ven. Muéstranos tu Pikachu. A ver, gírate. ¿Quién es ese Pikachu? ¡No! Oye, ¿me puedes aspirar? ¡Sí! Ahora te puedo tomar una foto contigo. ¿Allá? Oye, Dariel. Me estoy dando cuenta... Ajá. ...de que el gorrito te delata más... ...que el disfraz del Luigi, ¿cierto? Mucho más. Hay muchos Diki Duki, amiguitos. ¡Claro! Esta es la zona, chiquitines. Y por lo que veo... ...ya no veo mucho. Como que ya se lo llevaron todo, ¿no? Se está acabando, ¿eh? Este te falta, ¿no? Sí, este me falta. ¡Oh, muy bien! Encontramos a Peach. Justo. Justo. Justo lo que venimos buscando. Ya tenemos todos los autos. Ahora solo han... Y lo encontramos. ¿Sabes qué habrá que preguntar? ¿Qué? ¿Qué te falta? Eh, los... ...monitos chiquitos y Bowser. Disculpen. Malve. ¿No tendrá Bowser de los personajes de Mario? Nada más nos llegó... ...Mario, Luigi y la pesta de Peach, nada más. Pues esto fue lo que pudimos conseguir. ¿Dos? En nuestra tienda, dos. Ahora sí. Vamos a la casa y... Destapamos todo. ¿Todo? ¡Todo! Un boxing, un boxing, un boxing, un boxing, un boxing. ¡Un boxing! Esto ha sido todo lo que he conseguido buscando en muchas, muchas, muchas tiendas. Pero todavía me faltan un par de cosas, como por ejemplo un Bowser, que viene en una caja como estas. Pero el Bowser es muy grande y avienta humo por la boca. Pero ya sé por qué es un juguete muy complicado de conseguir. ¡Ha caído en las malévolas garras de los revendedores! ¡No! Y yo también he caído en la tentación de comprarlo. Pero, 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 si quieren que consigamos el Bowser que nos falta y abramos todos estos juguetes, dejen su like en este video. Pues bien, chiquitines, si les ha gustado este épico Mario gigante. ¡Dar super, ultra, mega, poderoso! ¡Mmm! El auto de toda esta super padre es como una camioneta. Y suscribirse al canal de Diki, Duki, ¡me encanta Super Mario! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Hola! ¡Ya te estamos marcando! ¡Ya te estamos marcando! ¡Está super grande! Le echas un poco de agua y ya tiene una luz LED y en ese mismo ya sé que está tirando con fuego. ¡Oh! ¡Está super pro! ¡Oh!